Julio Romero de Torres Junto a la mujer morrena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso sus brazos de proga La guidera en capitón En su cordón y sus tiros En su cajana dolores Morrena La de las rojas claveles La de las rojas claveles La era de las mujeres morrena La del bordado manto La de la alegre vida La de la alegre vida Morrena La de las rojas claveles La de las rojas claveles La de las rojas claveles Oh, reina La del bordado manto La de la alegre vida La del clavel espanol